Hola, soy Laura Sánchez y estamos acá con Janito y Ana Carito, ella es mi mejor amiga y me vino hoy, ella es mi vlog, bueno? espérate, 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 y vamos a ir a almorzar algo y después vamos a dar una vuelta por donde están las estrellitas de Hollywood como en el piso, que yo tampoco he ido y ajá, y ahora sí, ven acá Janito, se pintó el pelo, se nota? no, y queda muy guapo, está despeinado, pero a mí me gusta cuando se despeinado, no está, a mí me gusta así, sí, a mí también, entonces está un poco lila pero la idea es que quede blanco, sino que para ir matizando se pone el pelo lila, pero entonces vamos, y Ana Carito está tomando fotos, claro que sí, y es un día solía, no diganles el día de mi vida, es un día soleado y bello en LA, en West Hollywood, y este edificio parece un hotel, de noche tiene luces neón, hola yo también tengo unos zapatos nuevos, y eran de Supra, y de herida yo también, claro que sí, pero sí, son sedas estoy usando estas gafas que son de una tienda de segunda, son luchadores de abajo, tienen como, sin color oscuro, entonces voy para abajo y no me caí, o cuando al suelar también lo veo, eh, tengo esta chaqueta que también es la segunda, y es como de Army y es larga, tal, esto también es de la tienda de segunda, y la camiseta, es cortita, así no como la metí, y es de manga corta, y es de un gatito rosada, se la consiguen en Tidebuy, donde la compré, acá les dejo el link abajo, como en la caja de comentarios, eh, un collar, ¿es donde lo compramos, Lolo? Eh, Aldo, Aldo Shoes. Ah, no, es Love, ¿verdad? Ah, no, sí, es Love, se llama Love, una tienda común, se llama Love, y los zapatos, los zapatos, son también de la tienda segunda, que están como, nada, como $18 dólares, y son muy lindos, son cómodos, son Steve Madden, ¿sí? Son Steve Madden, ¿cómo se dirá? Steve Madden, creo. No, muy lindos, son muy baratos, y están casi en medio. Son Steve Madden. Madden? Steve Madden, gracias. Y la cartera, esta la pedí en algún otro sitio, pero después les digo dónde porque no me acuerdo ahorita, y tiene un peluchín, como para limpiar el polvo, que lo compré en una tienda de la caja gay, y es muy lindo. Ay, tengo anillos, ¿puedes hacer un acercamiento a los anillos, por favor? Mi anillo de matrimonio, mis anillos de decoración, y tengo otro anillo de matrimonio porque soy muy especial y tengo dos anillos de matrimonio, gracias. Y bueno, ese fue el look del día, que era para esto, digamos que todo. Vamos a almorzar, hay comida mexicana, porque es muy rica, claro que sí. Mexicanitos. Un beso a México, claro que sí, porque es maravilloso. Chao.